Bien amigos, continuemos con más dibujos Pero ahora vamos a hacer otro personaje Ya después de haber hecho mucho Dragon Ball Héroes Ahora le toca el turno A un anime que me pidieron hace poquito De Adnan O Nadia Nadia A ver, a ver, aquí está el nombre Nadia Aplefears Nadia Nadia Aplefears Es un personaje de una Ashita Nadia, algo así Es una historia así, esas románticas Comedias así como de Judy Abbott La de Papá Piernas Largas O Candy Candy O un estilo también como de Perrine Y ahí está también presente Ana de las Tejas Verdes Es como ese tipo de personaje O sea, un anime muy bueno Por cierto, eh Lo vi y Sí, me la quiero Ah, bueno Bueno, voy a hacer este personaje principal La chica En esta hoja de rehuso Vamos a ver qué tal me sale, mis amigos A ver qué tal me sale Por acá o por allá Sendo que sería un poco más para allá Ahí está bien Ahí está nuestro amigo Forky Para que no manchemos los demás impuestos Ponemos a Forky Para que te pinte Forky Dale Vamos a hacerlo por acá Ándale Así Muy bien Primero me vamos a hacer El Opus A ver Qué tal me sale Vamos a ver Así Por ellos Es que Y Chup Y Mujer Y Después vez vendría la nariz como por este rumbo anda como por ese rumbo y entonces la dimensión sería esta, exactamente como por acá anda bien igual aquí ligeramente ligeramente así, 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 que no sirve de posible ok así creo que hubiese reconocido el diseño si, si andas, aquí queda ok y aquí andas, solamente es por esto y vamos a usarle su cabello como por acá de ahí si me tengo que hacer como por acá mmmm muy bien No sabemos que viene de aquí Pero Siento que viene un tipo de moño Si es un moño Anda Se cierra ahí Y continúo Con esta parte Hacia acá Así Voy Vamos a hacerle un pequeño moño Así Por este punto Porque no sabemos hasta que punto llega el cabello Hasta ese punto lo dejo Siento que vamos a ponerle un tipo de seño A ver primero el moño Va Ok Es como una fresa, ¿no? Vamos a ver En la terna y queda y sale casi como por este rubla muy bien vamos muy bien así vamos a ver pero vamos a ponerle así 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 y acabamos bueno también lo que sería la seco por esto bueno está como que nada más en rayas vamos a ponerle así vamos a ponerle así así es a placer muy bien amigos muy bien vamos a ponerle así y así y así vamos a ponerle así ok muy bien todos mis dibujos